Soy Miguel de Televisión Cegín y vamos a explicaros cómo configurar nuestro teléfono para cuando salimos al extranjero. Vamos a la configuración del teléfono. Entramos en todas las aplicaciones, buscamos lo que es una aplicación que ponga servicios aire o servicios SIM, en la cual nos aparece Roaming. Dentro de Roaming tenemos tres opciones, Home, Broker o Local. Para hacer la configuración para el extranjero tenemos que acceder en Broker. Le damos y una vez que pone actualizados datos de SIM, nos salimos y nos vamos a Ajustes. Dentro de Ajustes nos metemos en Conexiones. Después entramos a Redes Móviles y en Nombre de Punto de Acceso. Aquí nos pueden salir varias opciones, pero le damos Añadir. En Nombre pondríamos Inet.es, le damos OK. Justo debajo en APN, Inet.es. Y comprobamos que en MNC aparezca 05, que es el código del extranjero. Le damos a los tres puntitos y Guardar. Lo que hemos creado lo señalaríamos y le daríamos hacia atrás. Tendríamos que ver también que la itinerancia de datos esté conectada. En este caso, como podemos ver, ya está conectado. Una vez que ya estemos fuera en el extranjero, el teléfono lo tendríamos que poner en modo avión. Y quitaríamos a los 30 segundos el modo avión. A los 30-45 segundos aparecerá otra vez lo que es la cobertura y ya nos aparecerá lo que es la H, R, 3G o 4G de lo que son los datos. Y ya tendríamos lo que es el servicio de Internet, llamadas entrantes y salientes en el extranjero. Cuando acabamos ya de nuestro viaje, para poder seguir teniendo servicios de Internet y llamadas entrantes y salientes, deberíamos de hacer los mismos pasos pero al contrario. Entraremos otra vez en aplicaciones, en servicios aire, en roaming y deberíamos de darle a Home. Una vez que le damos a Home, salimos de todo, bajamos, deslizamos lo que es la pantalla y le damos a modo avión. Nos esperamos unos 30 segundos, quitamos modo avión y nos esperamos otro momentito y aparece otra vez la cobertura. Y ya tendríamos otra vez servicio de Internet, llamadas entrantes y salientes aquí en España. Esto ha sido todo para la configuración de nuestros terminales para cuando salimos de un extranjero. Nos vemos en los próximos tutoriales.